Hola JJ y televidentes de CNS Noticias, en esta semana continuamos rindiéndole un homenaje muy especial en los 127 años de la Policía Nacional a esos uniformados que también cada día dedican una parte de sí a la comunidad, a la ciudadanía. Hoy tenemos un invitado especial, él es el patrullero Álvaro Rojas, más conocido como Pepito. Bienvenido a esta información de CNS Noticias, gracias por acompañarnos y bueno, cuéntenos acerca de usted como policía, en qué momento se interesa por esta labor tan bonita de ser policía. Bueno, yo soy patria, muy buenos días, muy feliz de ser policía, me interesé desde muy pequeño, era uno de los que me paraba al pie de mis compañeros y decía yo cuando grande quiero ser policía y a la gracia de Dios tuve la oportunidad de portarme juicioso, de seguir estudiando y presté servicio militar como auxiliar bachiller, aquí en el tercer distrito de policía. Tuve la oportunidad de trabajar con mi coronel Álvaro López, que es muy conocido a nivel internacional prácticamente y bueno, con él me dio ese deseo de ser policía. Nuestro Dios Jesucristo nos dio la bendición Y bueno, ingresé a la Policía Nacional En el año 2003 Preste servicio, 2004 En el 2004 ingresé como Estudiante Profesional de Policía En la Escuela Simón Bolívar, gracias a Dios también Me gradué en el 2005 Como profesional de Policía Con el grado de patrullero Y bueno, hasta el día de hoy, gracias a Dios Tento prácticamente 15 años y unos mesesitos Y feliz, feliz de ser policía Porque Policía por un día, Policía toda la vida Así es, bueno, hablemos precisamente De esa trayectoria que le ha generado ¿Qué le ha dejado todo este tiempo de ser policía? Bueno, yo pienso que Me ha dejado más de lo que esperaba Ser policía es un sueño hecho realidad Es un sueño que yo sé Que más de un joven lo tiene Pero los invito a que luchen por esos sueños A mí me pasó Luché por mis sueños, hoy en día Tengo la oportunidad de ser policía No he podido ascender por Actividades institucionales Personales y demás Pero yo me siento muy orgulloso ¿Qué me ha dejado? Me ha dejado alegrías Me ha dejado unas felicidades enormes De ser un ejemplo para mi familia ¿Por qué no? Para las personas que lo rodean a uno Y en el mismo barrio donde uno habita Se ve la satisfacción de tener un policía amigo cercano Reisamente Álvaro es un hijo del pueblo Por decirlo de alguna forma Es un chico de ciudad Es un chico de Tuluá Hablemos un poquito también de ese muchacho Que ha salido del interior del corazón de aquí del valle Bueno, nacido y criado aquí en el corazón del valle del Cauca La villa de Céspedes La que fundó nuestro amigo Juan de Lemos y Aguirre Feliz Yo me crié también bañando en el río Tuluá Ahí por la parte de abajo Por toda su agua clara Me recorrí toda la parte de la galería Cuando nuestra transversal 12 Era una especie de sanjón También recogí papeles Cuando nuestro loco ¿Se acuerdan loco? El almacén loco se quemó Allá estuve recogiendo vidrios y demás Mejor dicho Álvaro Rojas Fue una persona que disfrutó de la niñez Disfruté totalmente de la niñez Porque como tal Recorrí todos los espacios del municipio de Tuluá Tengo la fortuna y la gracia de nuestro Jesucristo De ver estas transformaciones tan espectaculares Que ha tenido nuestro municipio Y hombre, gracias a Dios Me dio la fortuna De hacer curso aquí en la Escuela de Món Bolívar Volverme profesional aquí Y quedar aquí No tanto trabajando Sino sirviendo con amor todo lo aprendido Para nuestro municipio de Tuluá Para todos los habitantes ¿Qué le dicen los vecinos? Los amigos, compañeros de barrio Ahora que es policía Hay unas personas que me preguntan Que si yo soy hermano De la persona anterior Porque le cuento pues que O sea, como muchacho también Tuve mis ratos Donde se me olvidaba Que la buena convivencia Hace parte de todos Y normal Disfruté mi niñez por ahí No en pandillas Sino en grupos de amigos Cuando nos hacíamos en una esquina A dialogar De todos De las vecinas y demás Pero La manifestación de los vecinos Y las personas que conocieron anteriormente Se nota Se nota que se ven orgullosos De ver un hijo tulueño Un hijo del barrio Por venir Porque nació y creado en ese barrio Y de ver lo que está haciendo Un ejemplo Para los demás jóvenes Que vienen detrás de uno En mi generación Gracias a Dios Los que pudimos rescatarnos Lastimosamente Usted sabe que aquí en Tula Siempre hay unos flagelos Hay demás cosas Pues Gracias a Dios Tuvimos una muy buena educación Y Usted sabe que tulueño Que respete Va siempre para adelante Y a pesar de esas bonitas cosas Que le han pasado Estas alegrías como policía ¿Qué es lo más triste? ¿Qué ha sido lo más duro Que le ha pasado como policía? Bueno Lastimosamente Como ser humano También pasan situaciones Por ejemplo En estos días El día del amor y la amistad Tuvimos un percance En el hogar Que se nos quemó Media casa Han habido También actividades Muy fatales En mi hogar La muerte de un hermano La muerte de mi abuela De unos tíos Soy víctima del conflicto Tuve un hermano Que murió A mano de los grupos Al margen de la ley Lastimosamente Mi hermano el mayor Pero Nuestra familia Es tan unida Que eso ha sido Un eslabón Para que esta cadena Siga fuerte Y no nos debemos vencer Por las cosas de la vida ¿No? Porque nosotros Somos muy agradecidos Con lo que nos da Dios Y En unión Siempre salimos adelante El trabajo en equipo Siempre surge buenos frutos Y en mi casa La familia Rojas Salinas Se trabajó de equipo De la familia Rojas Salinas Se ha visto los buenos frutos Y pues Aquí está hablando Uno de los frutos Gracias a Dios Y uno trata De ser buen ejemplo Yo soy el quinto De cinco hermanos Y ahí voy Gracias a Dios ¿Usted Por qué se inclinó Por el tema comunitario Por estar cerca Porque siempre 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 Desde pequeño Me ha encantado Hacer teatro Me ha encantado Como ayudar a la gente Soy de esos Que ve que alguien se cae Voy Lo ayudo a poner de pie Para reírnos juntos No primero me ríe Y luego nos reímos juntos O si es de llorar Lloramos juntos Pero Yo pienso que La actividad comunitaria Siempre la ha llevado En las venas Yo comencé A servir a la comunidad Desde antes de conocer La policía nacional Y ya cuando Conozco esta institución Tan linda Vi que Cuando uno sirve con amor Aquí te dan la oportunidad De que sigas Realizando estas actividades De que siga dando ejemplo A las personas Que quieren ser parte de ella Y la institución Le abre totalmente Las puertas a uno Para que Siga sembrando Esos frutos De De amistad De fortalecer Esos principios Esos valores Esos deberes Esos derechos A través de Una buena imagen Y algo que se ha podido Comprar Es que el buen hijo Siempre le va bien Entonces eso ha pasado conmigo Ha sido buen hijo En mi familia Y buen hijo Con Tuluá Y gracias a Dios Pues ahorita Estoy recogiendo Esos frutos tan lindos Que es ser Policía nacional de Colombia En la cual me siento Totalmente orgulloso Bueno Vamos a traer Un personaje Que interpreta Álvaro Que es Pepito ¿Verdad? Y otro personaje Muy querido También recientemente Que es Juancho Entonces vamos a hacer Una pequeña pausa Aquí en CNN Ya regresamos Porque más adelante Nos va a hablar De su personaje Pepito De cómo le ha tocado El corazón a los niños A la gente A la comunidad A través de este personaje Por parte de la Policía Nacional Ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!